La casera y la pobre señora de la casa comiéndose las uñas El hombre con la casera dándose lujo en buenos restaurantes Y la pobre viejita aguantando comiéndose las uñas en la casa Que de gracia hermano, que vergüenza Después de que un día esa viejita te estuvo cargando por nueve meses en la panza Y después cuando te enfermabas, te orinabas, te popiabas Ahí andaba la señora viendo que hacía por vos Dejaba de comer y acordarte de hartar a vos Porque a veces así pasa hermano A veces la madre deja de comer por darle al hijo La viejita trabajando en el parque, en el mercado Vendiendo sus verduras Y el hijo entra a la casa bien borracho Mamá dice dame para la goma, dame para la cruz Van a darle al diablo ese huevonazo hermano ¡Aleluya! Hay mables que tienen que darle por miedo para que este demonio no le pegue a la pobre vieja Porque en estos tiempos que estamos viviendo ahorita hermano Hay hijos que se atreven a pegarle a la mamá Hay hijos que se atreven a levantarle la mano a la mamá ¿Sí o no? ¡Vieja metiche! Dice la patoja ¡Vieja metiche! ¡No te metas en mi vida! Yo ya sé lo que estoy haciendo No sabes lo que estás haciendo ¿Por qué? Ni bañar tu calzón, ¿por qué? Ahí lo dejas tirado en el baño La viejita alcahuata tiene que lavarlo ¡Ja, ja! ¡Ay tan feo que habla ese hombre! No estamos en los tiempos de tatalapo hermano Ya es tiempo de darle con la verdad a la gente Muchas veces allá afuera los mundanos Se tratan mal Se mientan la mamá Se tratan de lo peor Y ahí están pelando los dientes Y hoy que se le predica la palabra ¡Trompudos se ponen hermano! Y a veces son hasta evangélicos A veces son hasta cristianos ¡Del hombre! ¡Aleluya! ¡Por eso hermano! ¡Mi amigo! Mateo capítulo 7 versículo 21 Hay un versículo hermano Que es como ponerle un abrazo al diablo a las manos Mateo capítulo 7 versículo 21 dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solamente aquel Que hace la voluntad de mi pobre Que está en los cielos ¡Aleluya! ¡Muchos! ¿Por qué muchos? ¡Porque son muchos los llamados! ¡Y pocos serán los escogidos en aquel día! Porque hoy la mayoría Habla de Cristo La mayoría Habla de Dios Marlon Barrios Predica de Cristo El brujo Habla de Dios Cuando usted va con el brujo Ahí el brujo tiene su Biblia también ¿Sí o no? Hasta le lee el Salmo 91 a 1 Le habla y le dice Que el ángel de Jehová Acampa alrededor del que le teme Y lo guarda Y lo defiende Hermano, mire que tremendo ¡Aleluya! El brujo Hablando de la Biblia El diablo Hablando de la Biblia también En Mateo capítulo 4 Donde le habla Jesús Y le dice Escrito está El Señor enviará sus ángeles Para que te guarden El diablo Hablando de la Biblia ¿Y quién no habla de Biblia hoy? El homosexual ¿Habla de Biblia, sí o no? Fíjense que en una ocasión Entrevistaron a un homosexual El homosexual En su bolsita Llevaba sus pinturas Su arrancapestañas Su arrancapelo Su arranca Y yo te saber Que tanto andaba En su cartera Pero total Que andaba un montón de cosas Pero Dentro de su bolsita Andaba, mire para acá Una Biblia Andaba en la Biblia Es como aquel chofer Que anda manejando Ahí en frente de su silla Cuando te vas sentado En el timón A llevarse muñequitos negros Prendidos Según dice que Jesús Ahí está prendido el muñeco Y a la par Lleva la que hacer Para que lleva cargando Ese muñeco Entonces Con todo el muñeco Se lleva al infierno Hermano Aleluya El amante va para el infierno Si no se repite Si no se repite también ¿De qué sirve? Que lleve la Biblia Ahí en frente Si a la par Lleva al amante De nada sirve Pero ahora entiendo Lo que dijo Jesús En Lucas capítulo 6 Hijo de Dios Hijo de Dios El Hijo de Dios Pero ¿Sabe algo? Le preguntaban Al homosexual Y le decía Usted se siente bien Ser así como es ¿Y sabe qué respondió? El homosexual El homosexual Dice Sí Me siento bien Ser así Porque así me hizo Dios La pregunta es ¿De dónde sacaron ellos Que Dios Ha hecho homosexuales? ¿De dónde sacaron ellos Que Dios Hizo homosexuales? ¿De dónde sacó La gente hoy en día Que Dios Hizo lesbianas O marimacha Como ustedes quieran llamar ¿De dónde salió eso? Si en Génesis Capítulo 1 Versículo 27 Y adelante Dice que Dios Solamente hizo Hombre Y mujer No dice que hizo Medio hombre Y media mujer No Pero mire cómo El tiempo fue pasando La cosa fue cambiando Hoy el hombre Ya no quiere ser hombre Hoy quiere ser mujer Se viste como mujer El hombre anda peludo De la calle Bien apretadito Sexy Porque tiene rato Femeninos O si es rato De mujer Ajá Y la mujer La mujer Hoy en día En pantalonada Con el pelo corto Con las cejas pelada Y a todas peladas Y peladas Las tiene el diablo hermano Y ahí andas contento hermano Ajá Gracias amigo No se ve El hombre El hombre anda peludo Con un arete En cada oído Caminando medio raro Usted dice Bueno Será hombre O será mujer No será que se le fue Al agua también Aleluya Ahorita Rime la cosa hermano Hasta el nene Miren usted Me saqueo Y el nene El nene Pero anda peludo Usted tal vez se cansa El nene O el nena ¿Va? Abre la biblia Abre la biblia Dice que al hombre Le es deshonroso Que anda peludo La misma palabra Lo dice Que el hombre No debe de andar peludo Porque es hombre Pero hoy está rebe la cosa Mire usted El pobre muchacho Bien peludo Todo greñudo Mire usted Con un arete Aquí en el oído Uno en la nariz Uno en el labio Uno en la lengua Y uno en el mus Peor que marrano Los tiene el diablo hermano Aleluya 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 Once veintidós El proverbio Dice que solamente Al marrano Le ponen arete En el hocico Señorita Si usted anda Con arete En el hocico Usted está peor Que marrano En esta tierra Que no le entra La razón Dice la biblia Abriéndose hoy En las orejas Mire usted Anda la señora Con una gran argoña En la punta En la nariz Porque hoy Esta tierra Está corrompida El borracho Peor que animal Cuando ha visto Usted que un chucho Ande con una botella De guaro Chupando Verdad que nunca Y cuando está En la cantina ¿Qué dice? A la voz Tan chucho Que sos Para chupar El chucho No chupa Aleluya A la voz Sos burro Para agarrar la botella Dice El burro No toma A pesar de que es orejón Pero no toma Y es animal Aleluya Por eso dice El profeta Isaías En el capítulo Uno Versículo Dos Hoy cielos Y escuchen Ustedes Tierra Porque habla Jehová Yo dice Crié hijos Los engrandecí Pero ellos Se rebelaron En contra de mí El buey El buey Miren que bonito Hermano Yo no sé Por qué la gente Se pone Intrompudo Hermano Es la verdad El buey El burro El animal Conoce a su dueño Háblele usted El chucho El chucho No habla Pero le mueve La cola Le mueve Las orejas Hay gente Que pasa a la calle A pesar de que son cristianos Y son estudiados No hablan Los ingratos Es peor No llegan a animales Aleluya ¿Ha visto usted Un caballo ¿Ha visto usted Un caballo Con un cigarro De los hijos Jamás Y el pato Ni rajar un trozo De leña Fue de la casa Porque se le hacen A polla Pura señora Parece Ah pero la calle Ande con el cigarro Hasta el pecho Salta Y Dios No sabe Ni bañarse Todavía huelen A orín Todavía huelen A pocó Estos patos Y ahí anda Con cigarro En la boca Este bendito Aleluya Por eso Jesucristo Dijo En aquel día Será más tolerable El castigo Para Sodoma Y para Gomorra Que para esta generación Que le bendiga Que para esta generación Perder ¿Quieren? Ajá Hoy el hombre Ya no respeta Hermano Hoy el hombre Ya no se respeta Ni a sí mismo Aleluya Hoy la mujer Ya no se respeta Ni a sí mismo Mire En la calle Hay mujeres Que por foco Quieren andar en garzón Hermano De veras Ay es que mucho calor Hermano Dice Más que adorga En el infierno Por andar de sinvergüenza Aquí en esta tierra Mi hermano Cubra su cuerpo Su cuerpo No es carnicería En día sábado Para que ande usted Enseñando Piernas Y cabote Y de espaldota En la calle Cobra su cuerpo Aleluya Ay es que si lo enseño No me cae Ay es que si lo enseño No cae nada En mi negocio Es que a veces Hay señores Que se ponen bien sexys En su negocio Para que lleguen los clientes No sea sinvergüenza La clientela La bendición No llega No llega Aunque usted se ponga sexy Se ponga cusca Le enseña toda su vergüenza La bendición Dice la Biblia Que va a llegar En el torneo 28 Uno dice Que la bendición Llegará Por causa De la obediencia Aleluya ¿Por qué crees Que el cantinero Cuando trae Señoritas A la cantina Uno quiere que teque Viejitas Chimuelas Todas arrugadas Trae No hermano Patoja de 15 años Como dice el bicho Como dice el chapín Carne fresca hermano Si no No hay clientes Si no No hay billetes Hermano Es que el diablo Es astuto El diablo Así como usa Oiga a sus servidores Así Dios También usa A sus siervos Te gusta o no Te gusta La verdad Aleluya No tengo aquel Que tremendo Hombres que llegan A una iglesia Llegan a persinarse Delante de ese muñeco Saliéndole ahí Se van a meter Con la casera del hotel ¿De qué sirve Que te vas a persinar Delante de ese muñeco Negro pliego Si al rato Te vas a remontar O a revolcarte Con tu casera ¿De qué sirve? No todo aquel Que merece Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi pobre Que está en los cielos Dice la Biblia Aleluya Gloria a Dios Y tremendo Mi hermano Que está en revés La cosa hoy en día Sí, claro que sí Pero que Dios Tenga misericordia De toda esta gente Mientras hay vida Y esperanza Hay gente Que rechaza la verdad En el principio Dice la Biblia Cuando Adán y Eva Tuvo la dicha De estar en el muerto Hermano Dios le dijo A Adán y a Eva Oye esto Pueden comer De todo Lo que hay en el muerto Pueden comer De todo árbol Madre aquel Que está allá No vayan a comer Porque el día Que coma Se van a morir ¿Sí me entienden hermano? Se la voy a parafrasear Un poco El muchacho Que está soltero Le dice Dios Mira Allá hay un montón De muchachas Que están solteras Pero aquella Que está allá En la tienda Esa no la vayas A tocar Ni la vas a estar Tiropeando Porque esa ya Tiene marido Porque el día Que te metas con ella O empezas A seducirla Entonces Te van a dar Para tu chicle Eso es lo que quiere Eso es lo que quiere decir Dios Ajá Y eso es lo que Está pasando hermano Desde el principio Dios le dijo No vayan a comer De todo Se comen de todo Menos de aquel Pero de repente Dice la Biblia Que aparece Satanás Que el Señor Le reprenda Y dice Que le dice Adán y Eva Con que Dios Le dijo Que no comieran De todo No Dios No le dijo eso Dios le dijo Coma De todo Albo Menos de aquel Pero sabe Que es lo que más Me llama la atención Que Adán y Eva Tuvieron la dicha De escuchar La voz de Dios Y escuchar La voz de Satanás También ¿A quién le hicieron Caso? ¿A quién le hicieron Caso? Le hicieron más Caso al diablo Porque el diablo Le dijo Coman hombre Dios le dijo No coma El diablo le dijo Coman Y le hicieron más Caso al diablo Si Comieron Y cuando Comieron Se dieron cuenta Que estaban en pecado Y cuando se dieron cuenta Que estaban en pecado Dice que se escondieron Es que cuando la gente Peca Se esconde El hombre cuando va a pecar Se esconde La mujer cuando va a pecar Se esconde Ah Pero tarde o temprano Ese pecado Que está siendo escondida Tarde o temprano Saldrá a la luz Es como aquella señorita Que en su teléfono Le manda fotos desnudas Al que está en el norte Para que le mande Sus 100 dólares Tarde o temprano Esas fotos Van a salir de la luz Y el que se va a poner En vergüenza Es aquella señorita Como una vez Porque eso está pasando Hoy en día hermano Hoy la muchacha Por los billetillos Está enseñando su cuerpo Está enseñando su vergüenza Dice Apocalipsis La muchacha La muchacha se atiende Como hombre Y él tiene esposa La esposa Se atiende Como hombres Y él tiene esposas Y por eso Y por eso hay un retagín De mañoso Que le ponen Pin patrón A su teléfono Le ponen clave Porque ellos saben La mañosería Que anda Sinvergüenzas Y aunque se llame Cristiano Se llame Marélico Pero usted sabe La picarría Que anda escondido En ese teléfono Y aunque diga Que no Dios lo conoce Pero tarde o temprano Ese pecado está perdón Quiero leerle Este versículo De la Biblia Ya vamos a terminar Y algunos Ya están haciendo Cama Ya que ya no nos Quieren ver aquí No se preocupe Ya nos vamos La gente a veces No le gusta La jaluría La voz Pero que vengan Los que andan Haciendo política Ahorita Ahí se se ponen contentas Dios les bendiga Pior si le están Regalando una solilla De lámina Pior si le están Regalando su costal De maíz Ahí se aplaude La gente Ahí no se ponen Trompudos Por la bulla Que le están poniendo En frente Pero con la bocina Con la palabra De la gente Que revince Hermano Oiga lo que dice La Biblia Isaías Capítulo 29 Versículo 15 Oiga bien Para bien Esas orejotas Que anda Mi amigo Mi hermano Isaías Capítulo 29 Versículo 15 Dice Hay Y que significa Hay Valor Angustia Sufrimiento En la Biblia Usted le encuentra Hay La palabra Hay Con diferentes Letras Por ejemplo Encuentra la palabra Hay Diaber Con H Usted llega a comprar Hay verdura Hay tomate Hay cebolla Es la palabra Hay Que se usa Casualmente Pero esta palabra Hay Que dice Isaías 29 15 Esta palabra Hay Se refiere A dolor A sufrimiento Angustia Dios te bendiga Mijo Se refiere A sufrimiento Angustia A dolor La pregunta Para quien va a ser Este dolor Para quien va a ser Este dolor Oiga bien pues Señora Mañosa Oiga bien lo que dice La Biblia Isaías Capítulo 29 Versículo 15 Oiga bien mi amigo Oiga bien lo que dice La Biblia pues Isaías Capítulo 29 Versículo 15 Dice Hay De los que se esconden De Jehová La pregunta es ¿Podrá alguien Esconderse de Dios? ¿Ah? Dígale la que está a su lado Nadie puede esconderse De Dios Ustedes Nadie 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 puede esconderse De Dios Aunque se meta En el baño Ahí está Dios Aunque se meta Al bajo La chamarra Ahí está Dios Dice la señora Ay mi hijo Dice Yo creo que enfermo Está porque cada rango Se va al baño Yo creo que diarrea Tiene o no tiene diarrea Malo está este patojo Bañoso Desde el momento Que le compraste Ese teléfono Desde el momento Que le compraste Ese teléfono Ja ja Si no se hundió En el free fire Se hundió En la pornografía Por eso el patojo Cuando llega al trabajo Solo sueño Ahí estaba de cabecear Con los ojos Hasta adentro Y donde no hermano Si el pecado No tiene bien sentido Este patojo mayor Puede alguien esconderse De Dios Ahí vengo mamá Dice la patoja A donde va mi hija Dice la señora Sonsa A la tienda Dice la patoja Mentiras A trincar A fornicarse Va con mi novio Pero el daño No te lo haces No No se lo haces A la viejita El daño Te lo haces Tú misma Mi amigo Aunque te vayas Al hotel Más lejos El hotel El paraíso Le ponen hoy en día Al hotel No le pongan hotel Al paraíso Pónganle el hotel Al infierno Porque se van a adulterar A fornicar A meterse Con mujeres Que no son de ellos A meterse Como hombres Que no son de ellas Puede alguien esconderse De ellos Nadie puede esconderse De ellos Pero oiga lo que sigue Diciendo la vida Hay de los que se esconden De Jehová Encubriendo el consejo Y sus obras Están en tinieblas Y ellos dicen Quien nos ve Y quien nos conoce Aunque te vayas lejos Nadie te conoce Pero dice la Biblia Proverbios 15 3 Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Viendo lo que hace A la gente buena Y viendo lo que hace A la gente mala Aunque el brujo Se vaya a la montaña A hacer su brujería A quemar su copal A quemar su candela Allá te está viendo Dios sin vergüenza Aunque te vayas Al cerro quemado Quemado Vas a quedar por andar Haciendo tus brujerías Porque en el cerro quemado Se mantienen los brujos Hermano Ahí está la gran encueva De los brujos Ahí están encuevados Y a la parte Algunos cristianos Que hasta allá Se van a ayunar No quieren ayunar En su iglesia Hasta allá en el cerro quemado Se van a ayunar Los sinvergüenzas Es que allá recibe el ministerio Dice Es que allá recibe mi sanidad Gente ignorante Si Dios no solamente Está en la montaña Dios aquí está Aunque vayas en tu carro Con vidrios oscuros Igual que tu corazón Ahí Dios te ve A veces al hombre Mañoso Le pone vidrios Polarizados A su carro ¿Por qué cree usted? Porque en una escuadita Si usted no le llama Al amante Ahí te paso levantando Y si usted se la levanta Se la lleva Y según nadie lo vio Pero hay dos ojos Que te ven Donde quiera que vas Dios te ven Dios te ven Hay un canto que dice Cada paso que vas Por la senda en que vas Hay un Dios Hay un Dios que te ve Hay un Dios que te ve Si estás aquí en Guatemala Dios te ve Si estás en Estados Unidos Dios te ve Donde quieras Si te metes en el baño Dios te ve Dios te ve Y usted ve Salmo 139.1 Y terminamos con esto Dice Salmo 139.1 David expresa estas palabras Y dice Abroble nivel de tu presencia Señor Si me voy a la luna Allá estás tú Si me meto debajo De las aguas Allá estás tú Si salgo de día Si salgo de noche Para ti lo mismo La luz que las tinieblas Hay hombres que para cruzarse El cerco de la vecina Esperan que entre las 12 de la noche Y se mueren chumpa negra Sombrero negro Gorda negra Bota negra Corazón negro Alma negra Y toda su conciencia negra también Pero Dios te ve Dios te ve Que Dios te bendiga Que Dios tenga misericordia De aquellos Que rechazan el consejo de Dios Si para ti es bueno el pecado Bendiciones Bendiciones a los que se comentaban ahí Si para ti el pecado es dulce Bendiciones para todos Bendiciones Que las consecuencias serán amargas para tu vida Así que Dios te bendiga Se despide ustedes buenos amigos Hermanos en Cristo Se despide ustedes su amigo Y hermano en Cristo Su servidor Marlon Barrios Venimos desde Flores Costa Cuca De la iglesia Pentecostés Malaquías 36 Iglesia Central Que el Señor les bendiga La paz de Cristo Y hasta una buena tarde Y hasta la próxima Malaquías 36 Malaquías 37